¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojonean estado? Ya yo como sabrán, no hace mucho reaccioné a una canción de Trap de Free Fire y Trap de Amarela, 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 ¿no? Y parece ser que lo disfrutaron muchísimo, ¿no? Y me están pidiendo ahora otro Trap, ¿no? Trap de 7-0, ¿no? Un saludo a toda la comunidad del Free Fire, ¿no? Que veo que les gustó la reacción. Gracias por disfrutarlo, ¿sabes? Estas canciones son, ¿sabes? Por jugadores del Free Fire, parece, ¿no? Entonces, nada, lo que sí, parecen cantantes y todo. Tienen su flowcito, ¿eh? Pues nada, vamos a ver, vamos a ver. El de esta vez es Trap de 7-0, ¿no? Me voy a suscribir ahí. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Trap de 7-0. Ok. Bueno, si tienes copiaria, tú sabes, ¿eh? Adenino, Chino RB, J. Ocas, Canelilla. Michael, con tu video. Con tu video se viene esta colaboración. Con todo el video. 7-0, le metemos 7-0. A ti, a este cuadra, le hacemos pila de agujero. 7-0, le metemos 7-0. A ti, a este cuadra, le hacemos pila de agujero. Nosotros revivimos... Oye, esto está bueno. Pero estos chamaquitos, ¿qué son? ¿Jugadores del Free Fire o trapero? ¿Que parecen traperos? ¿Sabes? Oye, pero tienen talento. Es que la música está buena, ¿sabes? 7-0. 7-0. ¿No? ¿Cómo es? A ti, a este cuadra, le hacemos pila de agujero. A ti y a tu escuadra, le hacemos pila de agujero. No los disparos, con los disparos. No. O sea, están hablando del Free Fire. O sea, no se vayan a pensar, ¿no? Que... No, de verdad. Pero... Ok. Nosotros reventamos cacos, ustedes revientan chalecos. No me reventen los pvp, somos los mejores en eso. Me quitaron el mp40 y tengo las dos tiros, si tú me ganas este pvp de una me retiro. Tengo sensibilidad, ese es mi mentalidad, hiciste su bola, mira, yo te mando pa' allá. Te compro tu chaleco, pero no te pongas fresco. El respeto de ti lo merezco. Sabes que yo soy tu papá. Llegaron los que saben de esto. Bájales a movie, que aquí no somos novato. En México tan claro de mí, todos los vatos. 7-0, le metemos 7-0. ¿Qué es? Estos chavallitos tienen mucho talento. 7-0, le metemos 7-0. A ti y a tu escuadra, le hacemos pila de agujero. Por la pared, no saques tu cabezón. Tengo las dos balas que te mandan pa' otra dimensión. Ando con tenino, parecen atención. Antes de frontia, tiene que quitarme el cinturón. AK-47 con el flow de dragón. O si no, le escalco la mordida del tiburón. Soy el canelilla, el que le mete sazón. Soy la para de Free Fire y el mejor de la región. Ando con LRB, la para del Real G, canelilla con la gente dura. Oye, pero sí, están hablando de que tengo dos balas, ¿no? Que te van a matar, ¿sabes? Ahí, eh, que si AK, ¿no? Ahí, MP5, ¿no? Que, ya, yo por un momento lo escucho y decí yo, esto, esto. Esto, esto es malianteo puro, ¿eh? No, tú lo escuchas así, esto es más malianteo que Anuel, ¿sabes? Esto es malianteo puro, pero, ¿sabes? Les vuelvo, ¿sabes? Es de Free Fire, ¿eh? ¿Sabes? No se confundan, ¿sabes? No son gángsters, no son mafiosos, ¿sabes? Son jugadores del Free Fire, ¿no? Lo que yo creo que deberían ser traperos, ¿no? Es que está muy duro. El chino RB es este, pero, pero mira, mira. Y la para de Free Fire y el mejor de la región. Ando con el RB, la para del Real. Pero, el chino RB fronteando ahí, pero, chacho, se ve que le vete duro al gym, ¿eh? Está fuerte, ¿eh? Yo, pero, ¿sabes? Yo, pero, ¿sabes? ¿Cómo fue eso? Es que en menos de un segundo te pegas un tiro a la cabeza. Estos son gángsters, en verdad, ¿eh? Estaban saliendo par de jugadas del Free Fire. Estos son unos cracks, parece, ¿eh? Tienen que mencionarnos cuando se habla de Free, te metemos 7-0 pa' que te vayas feliz. Hay que hablar conmigo si se necesitan bajas, si aparecen 4, esos 4 se vuelen caja, nada más con la recortada de... Es que si lo escuchas así, es que es más lianteo, ¿sabes lo que te digo? O sea, si lo escuchas así, ya que está duro. Hay que hablar conmigo si se necesitan bajas, si aparecen 4, esos 4 se vuelen caja, nada más con la recortada de este loquito, te la maja. ¿Dónde? ¿Dónde están los gantes? ¿El que les voy a quitar la faja? 7-0, 7-0. De un solo escopetazo tu vida se mete a cero. El caco level 2 te lo llenamos de agujero. En el clan de los rogueles somos toditos rusero. 7-0, 7-0. De un solo escopetazo tu vida se mete a cero. El caco level 2 te lo llenamos de agujero. En el clan de los rogueles somos toditos rusero. Y bájale esa movie. 7-0 de un escopetazo, ¿no? Te dejamos en cero, ¿no? Que te quitan la vida de un escopetazo, ¿eh? No somos novato. En México tan claro de mí todos los patos. El chamaquito que en Free Fire la tiene, me están comparando con M8N. Aquí no somos botas, aquí somos atorbenes. Y si quieres frontearla, aquí sobran billetes de cienes. A mí me acusan de macro, pero no sé lo que es eso. Mejor lo aprendí a subir, mira. Tú solo revientas chaleco. Te metes a 7-0, escopeta yo te entierro. Si te pasa conmigo, la vida te la dejo en cero. Tengo el saco, la primero. Todo pasa y te lo rego. Aquí somos legendarios, estamos desde que empezó el juego. No te pongas tóxico, porque yo te hago emotes. Yo te meto headshot y tú daste dos pechos. 7-0, le metemos 7-0. Oye, pero yo estoy viendo par de jugadas, pero... 7-0, le metemos... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Pegó un salto y ¡pam! En la cabeza. Mira eso. 1-2-Helchot y tú daste dos pechos. Mira esto, pero mira, pegan un salto y sabe, mira, hasta ahí. Toma. ¡Pum! Pero en menos de un cero. Esto, pero estos chamaquitos... Tienen el free fire hackeado, eh. 7-0, le metemos 7-0. Ey, a tirar tu coro entero. Y hacemos pilar de agujero. ¡Y les metemos 7-0! Y les metemos 7-0. Y les metemos 7-0. Y le metemos 7-0. Y le metemos 7-0. Oye, está cantando, y... ¿Estos son gángster? Yeah. Y hacemos pilar de agujero. Muere de primero. Oye, pero está duro. Está bueno el tema. no esto oye pero esta muy duro oye esta muy duro 200 mil likes es un tema nuevo toma like ya tienen 2 millones es que encima están pegados estos están más pegados que el Briancito creo loco pero como 2 millones de likes y 100 mil comentarios estos están más pegados que los traperos de verdad no deberían contratar a los chamaquitos estos para que le escriban los trapos sabes es que está muy duro sabes la letra es que no de un escopetazo te dejamos la vida en cero tengo las balas que está 7-0 te hacemos pila de agujeros estos son mafiosos de verdad pero no se confundan es free fire no son maleantes los chiquillos no son maleantes son maleantes en el free fire pero si ya yo pero que gran oye me encantó me encantó me encantó yo cada vez que escucho más trap de estos chiquillos está más duro cada vez que escucho más trap de estos chiquillos deberían sacar más temas yo estoy esperando más temas ya